¿Qué has hecho con Pepa este fin de semana, Jimena? Macarones con tomate. ¿Y qué me vas a decir entonces? La... La receta. ¿Y lo primero de la receta qué son, Jimena? Los... Los ingredientes. ¿Qué ingredientes tiene? Agua, sal, macarrones, carne picada, tomate, grito, queso rallado y mucho amor. ¿Y eso? ¿Por qué has puesto eso? ¿Quién te lo ha dicho? Mi padre. Ah, me parece muy bien. Y a ver, ¿cómo se hace? ¿Sabes cómo se hace? ¿Qué haces con los macarrones? Los tienes que... Se cuece en agua. Y luego, cuando ya están cocidos... Mírame, Jimena. No hace falta que los lea. Cuando están cocidos, ¿qué le echas? Echamos... To... Mírame. Tomate. Tomate. La carne. La carne. Y por encima, ¿qué le echas? Los macarrones. Muy bien. ¿Y cómo está? Muy rico. Pues muy bien. Un aplauso, que lo ha hecho genial. ¡Aplausos!